Ya me llamo Alejandra ¡Ay, qué verde! Delirio, Delirio, es mi nombre artístico Delirio del Río, con dos colores ¡Pero Delirio! ¡Te amo! Y antes de llamarme Alejandra ¡Se llamaba Alejandra! Pero después de usted ¡Se llamaba Alejandra! ¡Claro que también no fue la reta bailando! ¡Por la mente de todos los que se llamaban ¡Se llamaba Alejandra! ¡Ay, qué bella! Me estoy grabando Es que yo, déjenme contar Es que yo era bailarina Yo no quise ser bailarina Y antes de ir a la canción Y después de ir a la canción Empezamos a llamarme Belirio 18. Ahora soy coreógrafa. Hoy soy tan alta que no tengo posibilidad. ¡Ay, qué bella! Esos son historias un poquito largas. Es el futuro. Tengo todo el tiempo del mundo. ¡Bella! 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 No hago show. Ustedes saben que me operen. ¡Ay, qué bella! Lo hacemos. No han cobrado. Y he tenido que volver a México a profesión. ¡Ay, qué bello! ¡Garrecha! ¡Ay, qué bello! Pero se parece a Luis Fernando. ¡Ay, qué bello! 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 ¡Nosotros somos tu segundo! Me han salido en San Felipe. Esta feliz es una niña. ¡Eres niña, no hay niña! ¡Eres niña! ¡Eres niña! ¡Eres niña! ¡Bueno! Ay, pues estás empezando a ser. ¿Por qué visitas mujeres? Yo recito esa caraja, porque yo quería ser bailarina. Claro que no me la fuente de bailar. Bailarina, yo no bailarina, yo no bailarina, yo no bailarina. ¡Se vengan! ¡Lamamos! 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 ¡Lamamos!